Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. En la mañana del presidente destacamos estos temas. Mire, estuvo Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, para presentar la estrategia para encontrar a las personas desaparecidas y la exhumación de sus cuerpos. Dijo que hasta el momento, en cinco meses, se han hallado 222 fosas clandestinas. Terrible situación. Ahí está la estrategia. También el presidente y Jesús Ramírez Cuevas presentaron la estrategia para el combate a las adicciones. Muy importante. Dicen que lo que hay que hacer primero es escuchar y cambiar el prejuicio que hay en contra de las personas adictas. Y finalmente, el anuncio que usted va a ver en todos lados, el presidente dijo, se va a crear el instituto para regresarle a la gente lo robado. Así tal cual. ¿Qué tal? Mucha atención con esto, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Mañana, 15 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, va a llevar a cabo su tradicional marcha desde el metro normal hasta el Zócalo Capitalino. Es a partir de las 10 de la mañana. Son días muy contaminados. A ver qué sucede con esta cuestión. Pero también hay que estar atentos porque se van a dar el resto de la semana estos maestros. Del 15 al 17 se van a paro para seguir con la protesta ahora en contra de la Cuarta Transformación, que dicen la contrarreforma educativa es el mismo perro, pero con diferente correa. Al fin, ayer, Claudia Sheinbaum, desde la Semarnat, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa, explicó cuáles son las causas de estas imágenes terribles que hemos estado viviendo los últimos cuatro días en la capital y las afectaciones a la salud por la contaminación. Resulta que son simplemente los incendios y la falta de viento. Bueno, ya la CEP mandó cancelar hasta los recreos en las escuelas primarias y secundarias y Claudia Sheinbaum lo único que hace es remitirlo todo a las decisiones que tomen la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Ellos son los que gobiernan en este asunto. Ayer anunció Donald Trump que se va a reunir con sus homólogos de Rusia y China en el marco del G20 que se va a llevar a cabo en Japón a finales de junio. Esto es importante por los temas. Con Rusia serán geopolíticos, Venezuela, Corea del Norte y Oriente Medio. Y con China, la guerra comercial. Recordemos que apenas ayer Xi Jinping decretó 60 mil millones de dólares en aranceles a productos norteamericanos. Así se llevan de pesadito estos señores y Donald Trump en Osaka va a estar a dos fuegos. Pero así le gusta a él. Vamos a ver en qué concluye. Es importante para el mundo. Hace unos días le referíamos a esto que sucedió en Colombia, donde los papás decidieron ponerles a sus hijos los nombres de los Avengers por esta fiebre de la película. Bueno, pues ahora toca el turno a Estados Unidos por el asunto de Game of Thrones. Se registraron el año pasado 2.500 bebés con el nombre de Arya. Más de 500 con el nombre de Khaleesi. Sí, así como lo oye, también hay muchos Tyrions y muchos Jorahs. Usted conocerá los personajes. Aquí en México, por favor, no lo vaya a hacer. Póngales Pancho, Lupita, nombres bien mexicanos. O como usted quiera. Pero considera esta nota. Estas fueron las breves del día de hoy. Por favor, síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!